Dr. Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República, Bogotá, 26 de febrero de 2024. Señor Presidente, le escribo con enorme preocupación por los serios riesgos que se avecinan para nuestra democracia en las próximas elecciones. Los colombianos confundidos vemos cómo los grupos delincuenciales, especialmente los relacionados con el narcotráfico, se mueven campantes por los territorios sembrando muerte y terror. Informes públicos hablan de la existencia de 196 grupos delincuenciales con más de 17.000 hombres armados. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, el reciente informe asegura que presencia de esos grupos criminales creció en el último año de su gobierno a 396 municipios de 24 departamentos. Ya son varias zonas del país donde los narcotraficantes y sus aliados se toman regiones enteras, esclavizando las comunidades para usarlas como escudos humanos contra la fuerza pública. Duele profundamente ver las imágenes de nuestros soldados y policías atacados por hordas de encapuchados que, con el disfraz de pertenecer a la población civil, se dedican a organizar azonadas contra la fuerza pública para proteger a los narcotraficantes, sin que nuestros hombres puedan reaccionar, al parecer, por las instrucciones impartidas por su gobierno. Señor presidente, bajo su gobierno están floreciendo y multiplicándose los grupos ilegales que, bajo el apodo de disidencias, planes, nuevos y viejos grupos guerrilleros, autodefensas y guardias se constituyen en la nueva forma de los grupos paramilitares financiados por el poder del narcotráfico. Esta es la mayor amenaza posible para cualquier democracia. Temo que, ante la pasividad tolerante de su gobierno para enfrentar el crimen y la formación de estos grupos paramilitares, las próximas elecciones estarán marcadas por el dominio territorial de estos malhechores, lo que ocasionará la imposibilidad de realizar unas elecciones libres. A pesar de las teorías de algunos, yo me niego a creer que la intención de su gobierno sea la de impedir que, en el 2026, tengamos elecciones libres. A usted la democracia lo llevó al poder, y de usted la democracia espera que la defienda, para que no suceda en Colombia lo que ya pasó en Venezuela. Por esto, respetuosamente le solicito que ejerza su posición de comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia, para impedir que, en nuestra patria, el narcotráfico acabe con la democracia. Es momento de actuar con contundencia. Andrés Pastrán Arango, expresidente de la República. Postdata, si por estas opiniones decide interponer nueva denuncia, estaré presto a defender la libertad de opinión ante los jueces.